Sol Pérez es parte de la obra Nuevamente Juntos, que encabezan Carmen Barbieri y Santiago Bal en Mar del Plata, pero además la mediática es notera de Involucrados, el ciclo matutino de América. En su cuenta de Instagram, la chica del clima lució su look para salir al aire desde las playas de la Feliz. Su apariencia no fue aprobada por muchos de sus seguidores, que la criticaron sin piedad. ¿A quién se le ocurre ir a la playa con tacos? ¿Cómo puede ponerse esos jeans en la arena con botas blancas? No puedo creer ese jean. ¿Botas en la playa? Sácate el modo sí politakis, ¿cómo hace para vestirse tan mal siempre? Malísimo. ¿Botas en la arena? En serio, ¿en la playa en botas? Botas en la playa. Grasa total, ¿qué haces con botas en la playa Sol? Fueron algunos de los comentarios que recibió la blonda. El look de Sol Pérez para salir al aire desde las playas de Mar del Plata. Esta no es la primera vez que Sol es blanco de críticas por su look. La ex-participante del Bailando estuvo en la entrega de los premios Martín Fierro 2018 a la televisión de aire con un top abierto, una falda súper ajustada de largo medio, tajo, encaje y una buena cantidad de transparencias. Los expertos en moda la eligieron como la peor vestida de la noche. El look de Sol Pérez en los Martín Fierro. Hay que vestirse para gustarse a uno mismo no a los demás. Fomentamos la agresión, el caretaje, el vivir para gustarle al resto. ¡Qué triste vivir así! Punto. Yo vivo para sentirme bien conmigo misma, escribió en su defensa la mediática, que poco se fija en lo que digan los demás. ¡Gracias!